muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy mi copia estamos en el capítulo más y el día de hoy pues bueno nos toca hablar un poquito sobre el próximo banner o los banner que van a venir si bien ya hemos hablado de los personajes de cinco estrellas el día de hoy pues bueno me he encontrado con la sorpresa de que ya están disponibles los banners de chasca y los banners de línea y vale y digo disponibles en el sentido que ya sabemos que personas van a venir en ese banner algo que todavía no se sabía salvo por el hecho de oro ron y no sabíamos inclusive que iba a venir es precisamente en este en este episodio lo que sé que tener claro de esta parte chicos es que en este banner pues bueno si bien va a venir bárbara es un personaje por ejemplo salía hace ratito una persona y me decía es que me va a salir bárbara se hace 800 y yo bueno hermano es lo que toca si quieres sacar ahora 11 6 pues ya sabes lo que te vas a comer vale si tienes mala suerte por otro caso chicos recuerden que para aquellos que tengan piti guardado pues bueno ya saben line y chasca cuál de los dos es mejor bueno habrá que esperar a que chasca porque igual el elemento de chasca es un poquito difícil de usar sobre todo porque no tiene como tal reacciones entre comillas digo entre comillas que ayuden a potenciar su daño básicamente porque es el elemento anemo y ella entre comillas pues no hace o sea mal el cambio de elemento en su elemental y que lo debería hacer hasta cierto punto pero su daño está distribuido y ya os ha hablado un poquito de chasca es un personaje difícil como tal de hablarlo precisamente porque hay cositas que en ella que pueden llegar a ser got y otras que pueden llegar a hacerlo mal de todos modos la ventaja de chasca es el que precisamente es un personaje nada mal de todos los personajes natural tienen acceso al nuevo set el que les da 40 por ciento de probabilidad y prácticamente haces un set de full daño de ataque con unos 200 de daño de crítico y estar es metiendo unos bombazos bien ricos de 250 mil de daño y si es posible eso precisamente porque ya tenemos y lo tengo comprobado con malari así que en ese sentido va a ser un buen personaje puede terminar siendo un buen sustituto de lo que se supone que en su momento fue o debería ser o pudo haber sido nuestro querido personaje el emo vengador vale que en este caso ya ni recuerdo cómo se llama el cabrón xiao vale pues ya o recuerden que tiene por ahí un problemita en que no puede hacer subir es decir no puede hacer el vórtice con lo cual no puede cambiar el mental pero chasca así que lo puede hacer el problema su kit cómo funciona ventajas el set de que va a tener el set nuevo entre ellos pues obviamente va a poder volar un poquito más en atlán pues obviamente va a poder volar mucho más por el efecto de natland pero una vez que te salgas de natland pues vas a valer tres cuartos de choringo porque realmente no va a volar más allá de lo normal que vuelan los personajes así que en ese sentido pues bueno va a ser la novedad todo el mundo ahí volando por el aire uy ya veo haciendo gente vídeo haciendo vídeos de chasca vale de eso no debería estar hablando de esto pero bueno solo lo hago por componer en el caso del inei pues bueno ya os digo que si lo necesito así que chicos si queréis sacarlo por gusto sacarlo por gusto no quiero hablar más del inei no lo tengo así que no puedo hablar mal de él de que es un mal personaje lo que sí puedo decir es lo que sí tengo vale no lo he necesitado en todo el puto tiempo que ha estado el personaje desde la 4.0 así que ustedes lo necesiten sinceramente no venet y changlin cumplen completamente esa función y ya no hablemos de arlequino que prácticamente lo hace puré y papa frente a él así que yo no iría por este tipo salvo que bueno me gusta el personaje vale para ellos dos pues bueno no quiero hablarles más porque para empezar repito no tengo a chasca y tampoco tengo al inei pero bueno ya os dije mi comentario si me quieren funar por lo que dije y les duele pues bueno ya depende de cada quien yo lo hago con la intención de informar y que la gente pues bueno sepa gastar sus productos de en el lugar correcto al menos donde yo lo gastaría ahora hablemos de los personajes cuatro estrellas no voy a hablar como tal mucho dolor porque este vídeo va a ser cortito precisamente quiero que sea lo más corto posible no más de 10 minutos ahora ya les hable un poco del valor rom va a terminar tomando un camino muy interesante sobre todo para equipos de agua y electro con lo cual vamos a ver algunos equipos interesantes por ahí la ventaja de oro oro no hace daño como tal bueno aquí tengo como representante de oro long a este señorito que se llama setos vale oro no va a ser algo que por ejemplo setos pudo haber hecho en su momento que por ejemplo puede hacerse esto en este caso está diseñado para ser de ps por honor no está diseñado para ser de ps por uno está diseñado para ser un soporte ayudante de su equipo ventajas prácticamente se va a poder usar muchos equipos de agua con electro obviamente se van a poder hacer otras combinaciones con él no necesariamente hago con electro pueden ser combinaciones de agua con electro y dentro con lo cual también beneficia de ese lado pero ya depende de cómo lo que dais ama va a tener diferentes ventajas para armarse si vale va a tener diferentes formas de equiparse también ventajas de oro normal se va a poder amar dependiendo como usted quiera y esto es bien bellísimo para el personaje que tiene un kit que tampoco es difícil de usar solamente es última habilidad y se acabó el asunto vale y pelate el camino y dejar que los demás hagan el daño o debería ser bien eso es en cuanto a ron en cuanto a bárbara en cuanto al otro personaje que es mi chiquitísima amiga novia preciosa su cross o sacarosa después de eula segundo amor dentro del juego vale y ustedes se preguntarán por qué le tengo dando amor a este personaje bueno primero hablemos por bárbara yo al último voy a dejar esa belleza o de mujer que todo el mundo desprecia hasta este tiempo vale bien bárbara personaje olvidable equipiable realmente te lo das al principio de juego la verdad que vaya del traje yo creo que no le sirve casi nada bueno si no tenéis otro agua yo sale pues bueno les recuerdo que ella bueno tiene algunas habilidades interesantes como por ejemplo reduce el costo de aguante a los personajes cuando están dentro de los círculos de melodía esto que quiere decir por ejemplo para equipos donde el personaje gaste mucho la estamina puede llegar a funcionar por ejemplo en el caso de jutao esto puede ser interesante porque va a ser que gaste menos menos estamina con lo cual puede hacer un ataque probablemente más de lanza si no tienes la c1 que va a aplicar suficiente agua no lo creo vale pero bueno oye a funcionar por otro lado tiene otras constelaciones interesantes la más interesante probablemente sería ésta primero este equipo ha sido derrotado que esto sea para el abismo para los equipos o la gente que están empezando el juego es interesante pero para conseguirla nivel bajo empezando el juego pues bueno ya te diré que pero bueno en fin en otras cositas interesantes como la c2 que aquí por ejemplo mente está activa su habilidad el personaje obtiene un bono de daño hidro del 15 por ciento eso sí además reduce el tiempo del concierto lo malo de ella su habilidad su habilidad más importante dura 32 segundos de espera menos el 15 por ciento estamos hablando de un 25 28 por ciento aproximadamente con lo cual 28 segundos pero con lo cual es un tiempo extremadamente altos podemos corregirlo con el libro en este caso el libro de memorias de sacrificio pero es muy difícil que se llegue a activar la habilidad y lo llega a activar debido a que hasta cierto punto llegas a pegar con esa habilidad de algunos enemigos pero es muy muy difícil que se active ya os digo yo que lo aprobado en algún momento y sí que funciona pero es muy raro que se activo vale pero así se llega activa entonces si es posible en ese sentido y te ahorras la rotación de dos veces usarlo aún así bárbara pues bueno no resalta por su daño actualmente se puede usar con el set donde antaño y funciona bastante bien de hecho lo he probado y lo tengo equipado precisamente por esa situación repito no es la mejor opción pero bueno ahí está es que queréis o le sale alguna bárbara y piensan si la pueden usar o no y que he visto alguna que otras combinaciones bárbara donde puede ir a dps pero no es la mejor opción eso quiere está diseñado para hacer soporte y su equipo especialmente es precisamente para curar no se basa en hacer ningún daño más allá de eso salvo que bueno repito le pongáis lo que es el son de antaño y vayan con un equipo que aumente el ataque ya está vale en fin ahora si pasemos a lo que es su curso sacar o sea bien yo sé que muchos a esta altura conocerán a 20 y conocerán a cae de casu hará vale irán ay no el puto amo cae de casu hará vale igual de no tengo uno tengo los dos no pasa nada casuja me resuelve todos los problemas en el abismo bueno cuando este pendejo no existía vale este pendejo no existía existía mente y cuando nadie tenía 20 pues resulta que existía su cruz vale y actualmente es uno de los personajes de cuatro estrellas inamovibles del juego al menos hasta que aparezca otro personaje de cuatro estrellas que realmente le saque el potencial porque hablo de esta situación porque bueno esta señorita si bien no tiene el arrastre de 20 y no tiene el arrastre de de casuja pues sí que tiene un poquito de arrastre y sí que tiene estabilidad y poniéndole el prácticamente el memoria de sacrificio que es el arco el que se ha recomendado para ella inclusive puedes hacer tres veces la habilidad y bien en dos de ellas no va a generar partículas así que te ayuda a tener controlados a los enemigos y hasta cierto punto en el centro además su habilidad de última también ayuda a mantenerlos en este caso juntos algo similar a lo de caso allí a lo de betty con lo cual es uno de los mejores personajes de cuatro estrellas del juego diga lo que digan y aparezca que aparezca hasta el día de hoy ella es la reina de juntar personajes y después de casuja y de 20 así que bueno chicos qué más puedo contar de esta de esta personaje pero que me está llorando el ojo bien perdón por esa pausa chicos pero es que me está ocurriendo en la nariz y él me estaba llorando el ojo así que bueno chicos qué más puedo decir en este es el momento de esos personajes que pues nada yo sinceramente es mi recomendación para finalizar este vídeo es si queréis sacar una copia de ron saque y una no necesitáis la c2 ni la c1 de auroron probablemente salga a futuro con otros personajes de cuatro estrellas combinables que valgan la pena podemos sacar más copias de él tenga locarnos es necesario repito sacarlo no es necesario sacarlo con todas las contracciones no pero no puede ser un personaje hasta cierto punto es hipiable pero tengan en cuenta que ya estamos teniendo tanto en el abismo como en el teatro fantasía algunas mecánicas de natla recuerden cual que las mecánicas en atrás son las de la barrita vale la barrita que traen los personajes de natla que entonces por lo van al ser personaje en atlas pues sí que va a tener esa barrita que es energía con lo cual si no tiráis por algunos personajes anteriores pues sí que van a tener problemas de hecho en el último evento espero a ver si lo tengo por aquí no quiero borraron en el último evento que tuvimos no ya lo quitaron vale en el cual tendríamos que enfrentar pues básicamente un evento tipo y para mismo donde tenemos que matar con cierto tiempo a unos monstruos pues algunos de ellos traían esta mecánica de escudo de natla que solamente se puede romper con el flojito vale con el gasto del flojito o el caso o el efecto este como se llama se me olvida el nombre de la bendición iba a decir de del fin flojito bueno que hace el flojito entonces o la explosión noctambular y pues bueno ellos son los únicos que tienen acceso a esa habilidad con lo cual si tú no tienes uno de esos personajes pues vas a tener problemas en él o si llega a aparecer uno de ellos en el abismo un cual puede este arriesgar a perder prototipas teniendo uno de cuatro estrellas llámese en este caso cachina o llámese en este caso o no que son dos personajes que ahorita o se mencionan como soporte pues podemos intentar por lo menos tirar esas defensas y matarlos con otros personajes pero si no tienes como tirar esa defensa pues ya sabemos lo que pasa cuando no tiene suficiente poder para tener un escudo se queda sin matar a un personaje así que nada chicos pero haya gustado este vídeo y les haya servido haya sido lo suficiente informativo y como siempre pueden dejar su opinión en la parte de abajo que está bien agradecida siempre y cuando usted lo haga con el respeto debidos vemos hasta la próxima bye bye